La empresa prestadora del servicio de energía en el municipio de Acandí, Encelca, informó que ya fue superada la crisis energética debido al daño en la planta Perkin número 2 por parte del sistema de ventilación. Ya se encuentra en funcionamiento este grupo electrógeno y por ende se volverá a los horarios habituales de servicio de energía en el municipio de Acandí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.